Música ¿Qué tal querido amigo? Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática para Jóvenes. Lunes 20 de abril y el día de hoy estudiaremos Llamados del Frío al Calor. Mira, si tenemos en cuenta los estándares que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, podríamos presentar algo muy simple en contra de la elección de los discípulos de Jesús. No eran precisamente lo mejor de lo mejor. Para dar un par de ejemplos, Jesús llamó a Mateo o Levi, un cobrador de impuestos. Jesús llamó a Santiago y a Juan, los hijos de Cebedeo mejor conocidos como los hijos del trueno. Mira, entre ellos también estaba Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, quien amó más el dinero que a su Salvador. Y la lista sigue. Jesús llamó así, de esta manera, a ocho más. ¿Por qué? Bueno, es un misterio. Pero si algo nos enseñan las Escrituras, es que Dios no hace acepción de personas. Te recomiendo que leas tu Biblia, Lucas 9, 1 al 6. Jesús llamó a sus doce discípulos, les dio el poder, les dio autoridad para ministrar y luego los envía a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Él es muy específico al decirles que no debían llevar nada, salvo la ropa que tuviesen puesta en ese momento. De igual manera, el costo del discipulado es transferido a los receptores del Evangelio. Es decir, el trabajo se basa en la comisión, en que unos comisionen a otros y estos a su vez a otros. ¿De dónde la fuerza? ¿De dónde el poder? Pues simple, del Espíritu Santo. Dios señala que nos movamos por fe. Ahora, pero antes de que esto sucediera, Jesús tuvo que explicarle a los doce el grado del compromiso que debían traer. Jesús les explica que estaba en juego. Él dice todo o nada, es decir, o te entregas completamente a la voluntad de Dios o no lo haces. Es muy simple, vida eterna o destrucción eterna. Además, si lees los versículos 57 al 62, Jesús nos dice que en realidad, una vez que decidimos ser discípulos, no hay vuelta atrás. Es decir, ya no existe la opción de reconsiderar la decisión luego de comprometerse. Una vez que nos decidimos, debemos guardar absoluta lealtad al Reino de Dios. Y al mismo tiempo, debemos mantener una guerra contra el Reino de Satanás. Querido amigo, Jesús estaba pidiendo a sus discípulos que lo siguieran a donde fuera que Él vaya, incluso a la cruz. ¿Harías tú lo mismo? Que el Señor te bendiga y nos escucharemos el día de mañana por este mismo canal. Gracias.